¡Suscríbete al canal! Me meo en mi curro y me corro en tu carro Amarro mi barco porque cada año que pasa me cuesta más y más Coger mi arco y marchar a faenar a alta mar Si queréis disfrutar de nuestro rap pues habréis de pagar Podéis llegar a un puesto a probar sonido Decir que el buen policía debe estar muerto y el político en caja de pino Y la gente con cara de estos pagos de donde han salido Simplemente nos hemos salido de vuestro sistema establecido Y la verdad es que paso de estar rapeando en un escenario Y estar pensando que tengo que descongelar ternera para la semana que viene ¿Me entiendes? Esto lo hago porque lo necesito porque mantiene mi puto cerebro en su sitio Tú pillas un micro y un buen equipo, grabas una maqueta Piensas que te vas a hacer rico en nueve semanas y media No vendes una mierda y te olvidas ya del hip hop Vuelta a la vida con tu perra, con tu novia y con su brill pop Me llaman señor pon un pino Y estoy aquí para hablar de escaturgías Poner un pino es cagar y no tirarte la cadera De ahí mi nombre Solía defecar en baños públicos de todo Hartford Road Y nunca tiraba de la cadera Era este Pero mi vida de abusos fecales no se quedó ahí Oh no Empecé a hacerlo en la cubierta superior Cagaba en la cisterna del váter Donde nadie buscaba nunca el olor Cagaba 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 nunca el olor